Fijan fecha y hora para la convocatoria del PRI hacia los aspirantes de las candidaturas a diputados en los diferentes distritos de nuestro estado. Misma que se realizará el próximo viernes a las 11 de la mañana en la sede estatal del PRI en Chetumal, adelantó la secretaria general del Revolucionario Institucional, Leslie Baeza Soto. El día viernes, este día viernes 19, a las 11 de la mañana aproximadamente también ya vamos a empezar a invitar a la gente para que se dé la lectura este día, también en las oficinas, en el auditorio, sobre todo del PRI estatal. Ahí se van a fijar todos los puntos y bueno, se va a dar la lectura y se van a fijar en los estrados. Son muy similares los requisitos obviamente a los que se están fijando también para los otros candidatos a presidentes municipales, ajustados obviamente también a las pocas diferencias que establece la ley electoral, pero son prácticamente los mismos. Bueno, es una serie de requisitos que ahorita, si mal no recuerdo, son como 15 requisitos. Al igual que lo hicieron el viernes pasado para las candidaturas hacia la presidencia municipal, los aspirantes tendrán 10 días a partir de la lectura de la convocatoria para inscribirse y oficializar su aspiración a la candidatura a la diputación del distrito que le corresponda y esperar que se realice una convención de delegados del partido que elijan entre los aspirantes a los candidatos oficiales. Para Notivision, Alberto Echazarreta.